¡Suscríbete! A las 3 y 30 de la mañana se ejecutó un asesinato, aún en las paredes y en el suelo se muestran rastros de sangre. De acuerdo a lo que han manifestado vecinos, pues más o menos a esa hora, tres personas se encontraban dentro del domicilio y habría llegado una mototaxi. La persona que se encontraba dentro de esta mototaxi ingresó al inmueble y ya dentro de él persiguió a los tres que ya estaban dentro. A uno logró herirlo, al segundo lo asesinó en el segundo piso, en la segunda planta y el tercero logró escapar por las viviendas aledañas. Este tercero ha sido detenido también y ha sido puesto a distinción de las autoridades. El que está herido se encuentra en un hospital cercano y el cuerpo del fallecido aún permanece en la vivienda y está haciendo materia de investigación por el caso personal del alivio de criminalística y también por los peritos. Mari, quiero mostrarte algo que es importante en este caso. Al parecer, pues se venía realizando una actividad social, una reunión. Hay todavía residuos de cajetillas de cigarros, de bocellas de cerveza y dentro de este garaje hay una moto lineal, una moto estacionada, que la podemos observar ahora, de placa 3199S. Acabamos de realizar la búsqueda y esta motocicleta pertenece a Bruno Tomás Gamboa Quispe. Es una información que va a ser vital. Pero, ¿dónde se encuentra esta vivienda donde ha fallecido una persona? Reiteramos, en prolongación Javier Prado, a tan solo tres cuadras del Estadio Monumental. Hay cámaras cuyas imágenes van a ser importantes para resolver este caso. Este es en la casa colindante nada más, sin otras imágenes. Pero lo más preocupante es que este hecho ha sucedido a tan solo un inmueble de esta institución educativa inicial. Así que, de acuerdo a la información que tenemos ya en el día número 13 de este estado de emergencia, pues ya hay una tercera víctima de sicariato. Estamos justamente con el señor Ábalos Jerez de Ciudad Azucirana del municipio de Ate. El estado de emergencia no ha permitido disminuir las muertes aquí en Ate. Estamos en el tercero día, en el tercero día, donde tenemos ya tres muertos por sicariato y un herido. Son hechos de sangre bastante graves. En este caso, a las 3.30 de la madrugada, según la información que tiene, la sección de motocicleta, donde bajó un individuo, un sicario, y comenzó a disparar a tres personas que estaban acá. De los cuales, a uno, se cayó el víctimo muerto a través de un impacto de proyección en la cabeza, y un segundo estaba herido, que fue auxiliado y fue llevado a la comisaría de evitarte. ¿El herido en qué hospital está? Está en el hospital de evitarte. Pero muy aparte de eso, uno logra escapar y se mete a esta casa, a la casa contigua, donde directamente nos comunican, y nosotros como serenos hicimos el arresto ciudadano. ¿Por qué? Porque había un hecho de sangre. Gerente, una pregunta que tenemos que hacerle sí o sí. ¿Está funcionando el estado de emergencia o no? Estamos esperando que funcione. Ya tenemos como el tercero día, los vecinos clamamos que haya seguridad. Todos estamos pidiendo que haya seguridad y esperemos que estos protocolos que están siguiendo den un resultado eficiente. ¿Por qué? Porque hay bastantes problemas en lo que es delincuencia, en lo que es muertos. Perfecto. Gerente, Mari, te estoy escuchando en estos momentos. Y si tiene algún tipo de información, ¿cuál sería acá el móvil? O sea, ¿por qué se han ido a buscar? ¿O qué funcionaba en esta casa? ¿O qué personas había ido? ¿A gente de algún gremio o algo? Gerente, ¿cuál sería el móvil? ¿Han encontrado algo en la vivienda en estos momentos que se está investigando? ¿Por qué se había dado de repente esta ejecución? Someramente puedo indicar algo, porque está en posibilidad de investigación de esta policía nacional no se puede interceder en esta investigación, pero en el interior hay cajas de marihuana, paquetes pequeños de marihuana, que es que comercializaban droga en esta casa. Ok, perfecto. Mari, así como le indica el gerente de Ciudad Ciudadana, al parecer habría adentro también marihuana, y esto podría, se podría decir, configurar el delito, pues, de microcomercialización de estupefacientes. Así que vamos a estar atentos a cómo se va desarrollando la información aquí en el Instituto de Ate. Recordemos, día número 13 de estado de emergencia, tres muertos y un herido por sicariato. Lastimosamente necesitamos que la violencia acabe de una vez, Mari. Sí, pero por supuesto, y porque justamente el senador Avalos lo dice, ¿no? O sea, vamos, 13 días, y los 13 días van a decir que hay tres personas en su distrito. Entonces, por supuesto que la gente en la región tiene la preocupación y la percepción, y continúan esperando a los militares, dicen ellos, ¿no? ¿Dónde está la estado de emergencia que debería funcionar? Es ahí la gran preocupación. Pero entendemos también que como esto ha pasado, recién hace muy poco, es un sucesar en proceso, en desarrollo. Así que si hay alguna actualización más adelante, sí, nos comentas para poderlo pasar por aquí. Muchísimas gracias.